Gotta work Los documentos en donde Hive realizaba sus análisis de distintos artistas de la industria suman un total aproximado de 18.000 páginas y poco a poco más están siendo reveladas. El 1 de noviembre, una persona que demostró que trabajaba para Hive compartió nuevas imágenes del documento. Incluyó como pruebas la tarjeta de admisión a Hive, una foto de cientos de páginas y pruebas de quiénes eran los directivos a los que se les enviaba los reportes. En la primera parte les conté los nuevos informes sobre Jisoo, Exo, Temin, Enhypen, Lisa, MonstaX, Icon, Enmix, Nugent, Treasure, DayKC y BTS. Así que en esta segunda parte voy a decirte todo lo que Hive escribió sobre To One, The Boys, Stray Kids, Seventeen, Triples, Beck Hall, Ive, G Idol, Les Seraphim y Boy Next Door. 22 de junio del 2022 Este es un grupo que ha sido asesinado y revivido muchas veces, pero esta vez eliminaron a tres miembros y agregaron nuevos. Además, los miembros que fueron liberados fueron Minsu, Jeremy y Wungi. Pero Wungi, quien interpretaba el papel de afeminado, fue el único del que se habló. Los nuevos miembros son dos japoneses que aparecieron en Produce 101 Japón y se ubicaron en el puesto 13 y 16 y uno coreano. Me pregunto si realmente están pensando en usarlo como aperturas para eventos como Keikon y otras competencias y luego convertirlos en ídolos japoneses underground. El reporte del 26 de junio del 2022 fue sobre los conciertos que tenía programado el grupo, mencionando que existía la preocupación de si podrían vender todas las entradas. También hablaron sobre su presentación en Londres durante la Semana del Orgullo y cómo los miembros rechazaban las banderas de la comunidad LGBT haciendo gestos como que tenían las manos atadas. Recordaron cómo en 2019 el grupo sí subió varias banderas del orgullo al escenario y para Hive su agencia pidió manejar la situación de manera más conservadora. Teniendo en cuenta a quién se dirige el negocio del K-pop en el extranjero, especialmente en Europa, este enfoque podría necesitar una reevaluación. Además, The Voice tiene múltiples personajes dentro del grupo asociados al concepto de inclusión. El 10 de agosto del 2022 nuevamente escribieron sobre The Voice, esta vez haciendo hincapié en la respuesta del público a New, llamándolo apático y criticando su apariencia ante el cambio de estilo que el grupo tuvo después de su participación en Road to Kingdom, diciendo que no encajaba con él. También hablaron sobre su sesión de fotos para Miu Miu. Esto generó una considerable cantidad de críticas. Las reacciones de la comunidad al atuendo no fueron buenas. Cuando New compartió una foto de estética queer, la homofobia estalló. También mencionaron que, dado a que New ha sido percibido desfavorablemente, deberían enfocarse en modelar su personalidad a lo que el fandom espera de él. El fandom desea un miembro queer que encarne un personaje lindo y juguetón similar al de un protagonista de BL alegre, no uno que tenga una personalidad odiosa. BL hace referencia a Boys Love, por lo que se trata de contenido de romances entre dos hombres. El 17 de agosto del 2022 opinaron sobre por qué Stray Kids no colaboraba con otros ídolos. Ahora Félix está colaborando con Nincy Yu. Y bien puede haber sido complicado crear puntos de encuentro con otros idols, hacer esto con Nincy Yu no parece particularmente beneficioso para el grupo. Cuando están con Twice, los miembros pueden parecer niños repetidores de exámenes universitarios, lo que disminuye su atractivo. Y creo que con Itzy, los miembros de Stray Kids serán comparados desfavorablemente debido a sus habilidades de baile. Nincy Yu era la opción más segura. También criticaron a Hyunjin. Hubo un día durante una transmisión en vivo en el que Hyunjin bailó coreografías de otros grupos a pedido, incluido High Boy de New Jeans. Sin embargo, su baile fue bastante malo y se convirtió en un tema de conversación. Hyunjin es el bailarín principal del grupo, pero esto no siempre es reconocido externamente, y eso se debe simplemente a que no es bueno bailando. El 3 de enero del 2023 hicieron un reporte sobre los videos de Seventeen llamados Nana Tour, que capturaron su viaje por Italia, mencionando que los videos han parecido muy graciosos, no solo a fans, sino también al público general. Pero manifestaron su preocupación por cómo la situación entre Israel y Palestina podría afectar el próximo programa de Hive, 15 Nights on a Business Trip, en el cual participaron varios grupos. En medio de la situación entre Israel y Palestina, algunos fans internacionales han expresado su expectativa de que los ídolos del K-Pop sean instruidos con respecto a empresas como Starbucks y McDonald's. Esto ha resultado en una oleada de quejas en plataformas como Webers y Twitter. Esto hace que sea un momento particularmente complicado, y me preocupa que 15 Nights pueda necesitar prepararse con anticipación para abordar estos problemas. Mencionaron que también había que tener cuidado con la interacción de los ídolos durante el programa, destacando cómo cuando Yeonji mostró un mensaje amistoso entre ella y DK, llevó a que deba disculparse por las quejas de fans, mencionándolo como otro aspecto negativo de fans internacionales. El 10 de mayo del 2023 hicieron un informe sobre el debut de la subunidad de Triples llamada Crystal Eyes, destacando que solo se presentaron una vez en M Countdown. Para Hive, esto se debe a que Blockberry está ejerciendo su influencia tras bambalinas para evitar que grupos de Mott House se presenten en televisión. Su teoría se basa en que cuatro ex-miembros de Luna, grupo que era gestionado por Blockberry, firmaron con Mott House y debutaron como grupo. También criticaron mucho al CEO de Mott House, ya que él escribió un mensaje emotivo sobre las miembros de Triples. Qué conmovedor por parte del CEO que conduce un Mercedes-Benz mientras solo ofrece café instantáneo a sus empleados. Es digno de vergüenza. El 21 de septiembre del 2022 escribieron en su documento sobre la apertura del canal de YouTube de Baekho. Aunque hay una diferencia de tiempo, Minhyun tiene más de 90.000 seguidores, mientras que Baekho todavía no ha llegado a los 10.000. Sería bueno que tuvieran más oportunidades de promocionar el canal. También planeaban en qué programas podría aparecer Baekho para lograr más popularidad. El 25 de octubre del 2023 escribieron muy negativamente sobre IVE. No pudieron alcanzar el primer puesto en Music Bank. Su actuación fue tan mala que les costó incluso ser nominadas. Parece que el fandom esperaba que una vez que la emoción por ACMU se desvaneciera, podrían ascender, pero se desesperaron cuando Seventeen tuvo un desempeño mejor de lo esperado. Ni siquiera entraron en la lista Billboard 200 y apenas llegaron al puesto 181 en la lista Global 200. En comparación, Endmix está en el puesto 122. Todo el mundo está al tanto de esto, lo que ha dado lugar a rumores de que las ventas de IVE en Norteamérica están por debajo de las 3.000 copias. Incluso en Japón los pedidos son pequeños, por lo que hay cada vez más dudas sobre cómo lograron vender 1.6 millones de copias. Para defenderse de esto, habrían tenido que mostrar un fuerte núcleo de fans coreanos, pero incluso eso está resultando difícil ahora, lo que es realmente una crisis para ellos. La atención a la canción en sí también ha disminuido, y dado que no son un grupo conocido por sus bailes, tampoco ha habido mucha emoción hacia el challenge. Esto resalta la debilidad que genera basarse demasiado en el factor de la miembro popular. También hablaron sobre su participación en Cold Man, mencionando que fue incómodo. Para Hive, la agencia de IVE las presionó a participar en el programa luego de que Woodsy los haya visitado. El 26 de octubre del 2022 hicieron un informe sobre las grandes ventas que G-Idol tuvo con Nude, comparándolas con sus lanzamientos anteriores, y lo atribuyeron al apoyo de fans chinos. El 29 de marzo del 2023 escribieron sobre Unche. Parece que hay cierta reacción negativa con respecto a la actitud de Unche tras bastidores. Esto podría indicar que nuestro concepto está funcionando, ya que las críticas se basan en los celos y la insatisfacción de por qué el magné de este grupo recibe un trato tan especial. Dado a que no tiene una posición vocal o de rap particularmente fuerte, los antis se refieren a ella como una Kim Suk con suerte, ya que ganó atención debido a la partida de otra persona del grupo. Además, con el reciente comienzo de Unche's Star Diary, las interacciones con los grupos de chicos han aumentado, lo que lleva a un aumento de celos hacia Unche. En general, la insatisfacción se puede resumir como que la magné amada está siendo enfatizada demasiado, convirtiendo a las demás miembros en figuras como una tía o una madre y a los grupos de chicos como protectores de la linda Magne. El 20 de diciembre del 2023 escribieron un informe sobre la participación de la Seraphim en los premios de fin de año. Este año, las reacciones a la alfombra roja han sido consistentemente positivas. Los atuendos son perfectos e incluso tuvieron cambio de ropa y peinado al entrar, lo que demuestra su compromiso. Es una suerte que sus esfuerzos hayan sido bien recibidos. Otros grupos de chicas a menudo van a lo seguro, con atuendos negros para la alfombra roja, o como New Jeans expresan su insatisfacción usando la misma ropa que en su presentación, lo que hace que las apariciones de la Seraphim en la alfombra roja reciban aún más atención de la comunidad. En cuanto al escenario, las condiciones en los Mama han mejorado, aumentando las reacciones positivas, pero hay desventajas relacionadas con el playback. En los premios Asia Artists Awards hubo críticas por hacer playback. Claramente, hay personas que buscan atacar al grupo investigando sus debilidades y el hecho de que estén comenzando a apuntar a las habilidades de actuación en vivo es una señal de alerta. Debemos continuar buscando formas de fortalecerlas. Considerando futuras presentaciones, está claro que necesitan encontrar una manera de superar cualquier controversia relacionado al canto en vivo. También hicieron mención a la organización de las presentaciones, la cual repitieron varias veces. Su presentación en KBS tuvo una estructura algo predecible, pero se ejecutó bien, lo que resultó en reacciones positivas. Existe la sensación de que elementos como la narración, la caminata hacia adelante y el descenso están siendo repetitivos, pero como el Seraphim es actualmente el único grupo que lo hace, podría parecer su marca registrada. Sin embargo, para el próximo álbum será necesaria una nueva planeación de presentaciones en el escenario. Un aspecto positivo de los eventos de fin de año es que cada miembro tiene sus propios momentos. Si en la alfombra roja de los MAMA destacó Sakura, en el escenario se centró en Yonjin, y en el evento Asia Artist Award atrajo atención hacia Chewon, entonces los KBS se centraron en Kazuha. El 20 de diciembre del 2023 escribieron un informe sobre Boy Next Door, grupo gestionado por KOC Entertainment, agencia Bajo Hype. Estaban refiriéndose a una controversia que tuvieron cuando visitaron el parque Panda World. Hacía poco que un personal de seguridad del grupo había sido acusado de abuso de poder al empujar fuertemente a una fan que se interpuso en el camino. Por eso esta controversia llamó más la atención. Las personas consideraban que el grupo estaba abusando de su posición como celebridad y recibiendo privilegios exclusivos, como por ejemplo consumir bebidas que estaban prohibidas dentro del parque. Desafortunadamente surgieron problemas en Panda World con respecto al abuso de las agencias y las restricciones de bebidas. Panda World ya es un lugar con muchas restricciones para los visitantes en general, por lo que el tema generó más revuelo. Comentarios como Este es el primer grupo que generó problemas y unos ídolos menos famosos que el Panda Fu Bao están causando un alboroto, fueron particularmente daninos para el fandom, lo que provocó un estrés considerable dentro de la comunidad. Dado que el Panda Fu Bao en realidad no resultó herido y muchos visitantes en general también llevan bebidas y causan disturbios, es probable que el incidente se desvanezca con el tiempo. Sin embargo, los fans podrían sentirse más heridos por esta experiencia. Por lo tanto, podría ser importante para la empresa demostrar un compromiso claro de reducir activamente los riesgos en el futuro. También hablaron sobre las ceremonias de fin de año en las que entregan premios a los artistas. A medida que se acerca la temporada de premios, va quedando claro que el grupo no obtendrá ningún premio de rookie del año, un problema complejo que sensibiliza a sus fans. Esta situación realmente requiere más atención por los riesgos internos dentro del fandom. ¡Hasta la próxima!